Vergüenza monumental, el gran culpable de que la U haya quedado fuera de toda la competencia. Para nadie es ninguna novedad que Fabián Bustos representa ser el mejor entrenador del fútbol peruano hoy en día al mando de Universitario de Deportes y vaya que lo tiene muy bien merecido tras la obtención del torneo Apertura. Pero quedó recontra demostrado ante Liga de Quito que en el marco internacional su postura defensiva no le genera tantos réditos que digamos. Y ya sabemos cuál ha sido el resultado de sus planteamientos. Tras finalizar la fase de grupos en la presente Copa Libertadores de América, lamentablemente para el fútbol peruano, el cuadro merengue se quedó con las manos vacías, ya que ni siquiera el puntaje obtenido le alcanzó para meterse como tercero de su zona y soñar con la Copa Sudamericana, lo cual sin duda alguna es un tremendo fracaso en todo el sentido de la palabra por las expectativas que habían en este año de celebración del centenario institucional. Ideas de juego por debajo del nivel de los jugadores, planteamientos muy defensivos, casi que saliendo a no perder los encuentros y sin saber asegurar los partidos en condición de local, han sido algunos de los aspectos más llamativos que ha dejado notar el profesor Fabián Bustos junto a su comando técnico. Quizás es muy pronto para decir que tiene que dar un paso al costado, ya que la directiva Crema le tiene harta confianza, pero de todas maneras se debe cuestionar y evaluar algunas decisiones de por medio. ¿Ustedes qué opinan al respecto futboleros? Somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha.